Porque conversamos, compartimos y disfrutamos, nos gusta viajar en el descapotable. Y este domingo llega una atleta chilena que rompe récord, la lanzadora de disco Karen Gallardo. Por lo que nosotros tenemos entendido no es que lleguen nuevos recursos, sino que esos recursos ya están destinados. O sea, fue como una especie de jugada publicitaria, porque la verdad que eso es lo que nosotros sabemos. O sea, no es una plata nueva que llega al hotel para reparar, sino que se habían ya comprometido con las reparaciones y no sabemos por qué todavía no inician. Amparo y Valeria conducen el descapotable. Domingo, 22 horas, por Vía X, Canal Abierto.